Atletas Máster de la región centro estarán siendo parte de la delegación veracruzana que va a asistir al campeonato nacional de la especialidad a San Luis Potosí, Daniel Altamirano, reconocido atleta, comentó. Al Nacional de Atletas Máster en la ciudad de San Luis Potosí va la delegación de Veracruz, 100 deportistas máster. El año pasado ganamos el campeonato nacional, ahorita vamos a tratar de volver a ser campeones. Las pruebas que se van a realizar son de pista y campo, son lanzamientos, bala disco jabalina, martillo, salto a longitud triple altura, carreras de velocidad, obstáculos, son las pruebas olímpicas y vamos con mucho deseo de ser campeones. Por su parte, María Eugenia Garcés García habla acerca de la actividad que estarán realizando los veracruzanos. Primero Dios, tenemos que ganar, hace un año como comentaba nuestro compañero Daniel Altamirano, Veracruz quedó en primer lugar, no recuerdo si fuimos cuantos estados, pero quedamos en primer lugar. Entonces queremos volver a repetir, volver a sacar ese primer lugar y para eso tenemos que echarle muchas ganas, sacar muchas medallas de oro, las que cuentan ahí son las de oro. Externó que hay la confianza de que la delegación de Veracruz vuelva a repetir el primer lugar del año pasado. Antonio García, RTV, Más Deportes.